En la mitad de un siglo despierta un horizonte, en la plaza urgentemente se escucha hablar a un hombre, de lluvias y de soles, de panes y de golpes, de sangre, de milagros, de armas y canciones. Todos le conocían y mientras lo escuchaban y mientras lo entendían el cielo despejaba, el monte ya se abría, las aguas ya se alzaban. Juan, 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 era su nombre pueblo, para un pueblo de juanes agudos y serenos. Juan, 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 lo buscaban las manos, la voz se lo llamaban amigo, padre, hermano. Había quien lo acechaba, en sombra solitaria, querían enmudecerlo, perderlo de su gloria, pero ten a la historia, su norte ha decidido, y Juan se multiplica, camino al sacrificio. Todos le conocían y mientras le imitaban, y mientras lo seguían, la carne desangraba, se adormecía la vida, el alma se volaba. Rafael, Rafael, todos los hombres fieles se fueron tras su planta, todos los Rafaeles. Rafael, 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 lloviznas y torrentes, petrallas y esperanzas, le tocaron la frente. Hay estrellas para hombres, y hombres para las estrellas. Y quienes con la sangre no marcan ni una huella. Mas su huella de sangre marcó toda la tierra, su sangre escribió la historia verdadera. Todos le conocían y mientras que lo amaban, mientras lo bendecían, el odio lo buscaba, lo busca la cauría, su calicho se amarga. Por amor, 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 amor era su nombre, morado cual la flor, que aroma sobre el monte. Por amor, 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 amor era su sangre, por un alacolor, que aromaba su carne. Y en la mitad del siglo nos matan un gigante, esconden en la tierra su corazón sangrante. Y en la mitad del siglo nos roban su memoria, nos matan la esperanza, le inventan otra historia. Todos le conocían, todos le conocemos, y si un día nos vimos, en otro nos veremos, porque para el destino el tiempo es lo de menos. ¡Volven, Juanito, amor, danos las herramientas que precisa la historia que ahora recomienza! Tu puño tan cerrado, tu mirada de tierra, tu palabra incendiaria, tu plan y tu bandera, tu voz en la batalla, a tiempo tan resuelta, la cara de tu espada, tu clave y tus escuelas. Asuntos de coraje, reclaman tu figura, en todas las montañas, y valles y llanuras, reclaman tu presencia, los mismos campesinos, los hijos de los hijos, que vieron tu camino.